Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que comenzamos desde el Hospital Referencia COVID de ACE. Visitamos el Hospital Español. Allí conversamos con su directora, la doctora Alicia Cardoso, sobre cómo está trabajando el equipo de gestión de esta institución luego de haber transitado la peor parte de la pandemia. Así como también sobre la inauguración de la unidad de cardiología única en ACE, que fue creada para la mejor atención de sus usuarios. Nos tocó durante los meses más duros de pandemia llevar la peor parte o una de las peores partes, como el resto de las instituciones de la salud, en la atención de los pacientes COVID positivos. Ahora que la situación epidemiológica en el país ha cambiado, empezamos a desarrollar el hospital que soñamos, el hospital que queremos que este equipo de gestión sueña o ha imaginado. En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión. Este equipo de gestión está conformado por especialistas en gestión en su totalidad. Por lo tanto, tenemos una visión muy importante sobre lo que implican los procesos, la eficiencia, la calidad, el humanismo como elementos básicos de la asistencia de los pacientes. Eso es lo que guía nuestra gestión y la idea de profesionalizarla, de que sea una gestión similar a una gestión de una institución privada. No tiene por qué ser diferente. Hay que adaptarse a las normas de la administración pública, pero con la misma eficiencia y el mismo afán de llegar al máximo de calidad posible y de humanismo posible en nuestra institución. De las cosas nuevas que hemos desarrollado, inauguramos hace muy poco una unidad cardiológica que tiene un ecógrafo, un ecocardiógrafo único en ACE y uno de los cuatro o cinco que hay en el Uruguay. Es un ecocardiógrafo de última generación con características realmente muy importantes que permite no sólo el desarrollo de la ecocardiografía transtorácica y transesofágica comunes, habituales, sino el desarrollo de las técnicas de ecocardiografía estrés tanto con apremio físico como con drogas. Esto teníamos que comprarlo a proveedores privados. Hoy el Hospital Español y todo ACE puede disponer de este servicio que no es sólo para nosotros, sino para ACE prestador de salud en forma propia. Por lo tanto, hemos aumentado la eficiencia como era uno de nuestros objetivos. Y la calidad, puesto que quienes además están manejando este ecocardiógrafo son cardiólogos que han hecho sus especializaciones en el exterior. Es decir, tenemos el equipamiento y el personal entrenado. Este aparato permite además realizar ecografías de cuatro vasos de cuello y realizar técnicas como el strain. y tenemos dentro de lo que es la unidad el seguimiento de los pacientes oncológicos, es decir, la cardio-oncología, rama muy importante dentro de la cardiología y estamos desarrollando la rehabilitación cardíaca para los pacientes que han pasado por eventos cardíacos y, por supuesto, el seguimiento de los pacientes post-COVID. Puesto que esta enfermedad, que ahora en su fase aguda parece haber disminuido un poco, de cualquier manera, hemos empezado a aprender que deja secuelas en un número importante de pacientes y en estos casos se desarrollan un síndrome que se llama síndrome post-COVID que seguimos en forma multidisciplinaria tanto desde el punto de vista cardiológico como neumológico, como desde el punto de vista nutricional y de medicina interna. En definitiva, esta unidad cardiológica de excelencia en donde pretendemos ser referentes de ACE está funcionando y a disposición de todo ACE para el beneficio de todos los usuarios del sistema. Presento CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO, estamos para cuidarte. Y en este espacio de odontología nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez nos dice qué son y para qué pacientes están indicadas las placas mioneuro-relajantes. Son unas arcadas que se usan en los dientes superiores plásticas, transparentes, rígidas que van a reposicionar nuestro maxilar inferior en una posición de equilibrio, de descanso donde los músculos, las articulaciones, los ligamentos estén en la posición correcta, fisiológica para no generar problemas y patologías al resto de la boca. Estas placas están indicadas fundamentalmente en pacientes bruxómanos. Le brinda al paciente gran relajación. Al estar todo el sistema en la posición correcta, el paciente descansa mejor, ya no va a tener problemas musculares, dolores de cuello, dolores en los hombros, que es todo consecuencia de apretar tanto los dientes a nivel inconsciente como lo hacen cuando están descansando. Son dispositivos muy cómodos que le van a brindar al paciente mayor confort. También los pueden usar en momentos que vayan a tener algún tipo de detención. Recuerden que es algo que lo hace el sistema nervioso central, quiere decir que es algo a nivel inconsciente y el paciente cuando toma conciencia que está apretando los dientes, ya generó mucha presión en todo el sistema. Estas placas también evitan futuras enfermedades periodontales, ya que es tan fuerte la fuerza que nosotros ejercemos al morder, que van a tener a futuro también problemas en lo que es el soporte de las piezas dentales. Por eso recomendamos para nuestros pacientes que están bajo esa situación, usar las placas mioneuro relajantes, estos dispositivos estabilizadores, que además van a impedir que se desgasten las superficies dentarias. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. El consumo de agua es vital para mantener nuestro organismo en óptimas condiciones y especialmente para el aparato urinario. Así lo expresa el doctor Marcelo Ferreira. Todos los médicos insistimos en la necesidad de que el paciente, o la persona sana que consulta al médico, debe consumir como mínimo dos litros de agua por día. Este consumo de agua es fundamental para mantener las funciones vitales en óptimas condiciones y fundamentalmente el aparato urinario en todas sus funciones. ¿Por qué? Porque el riñón tiene que sacar de la sangre determinadas sustancias tóxicas y determinados residuos que produce el metabolismo del ser humano. Estos residuos tienen que ser diluidos en agua y es ese líquido el que permite que no generen ningún otro tipo de trastorno. Cuando el paciente no toma esa cantidad de líquido, estos residuos, generalmente sales, se precipitan en la orina y forman lo que conocemos como cálculos renales y son responsables de los cuadros típicos del cólico nefrítico. Uno de los dolores más intensos que puede sufrir el ser humano y que genera muchos trastornos tanto en la vida laboral como en la calidad de vida de nuestros pacientes. A estos factores vinculantes a evitar la formación de cálculos renales, la ingesta de líquido tiene otros factores defensivos en cuanto a nuestro organismo, ya que permite, mediante la micción frecuente, eliminar las bacterias que pueden estar creciendo en la uretra y en la vejiga y evitar de esta manera las infecciones urinarias. Esto es fundamental en las mujeres, donde la infección urinaria es un tema recurrente y es un tema que tiene componente estacional, porque cuando disminuye la ingesta de líquidos, las micciones no se hacen tan frecuentes y las bacterias tienden a conquistar la vejiga y ocasionar este cuadro, que también es extremadamente molesto y preocupa mucho a nuestra paciente. Por lo tanto, un medicamento tan viejo como el agua, un elemento vital que debe ser consumido en un mínimo de 2 litros por día para evitar cualquier tipo de trastorno sobre el aparato urinario. Además de los beneficios sobre el aparato urinario, tenemos beneficios de índole general en cuanto a la piel, a la respiración, a una serie de funciones para las cuales el agua es fundamental. Volvemos a insistir en el tema agua. No las bebidas azucaradas, no son sustitutos del agua. Estas bebidas azucaradas tienen efectos nocivos para la salud, como son la cantidad de carbohidratos y otros componentes que pueden afectar incluso la fijación de calcio en el hueso en las mujeres jóvenes. Por lo tanto, volver al consumo del agua, del agua mineral, con o sin gas, es indiferente, pero que sea agua, que de esta manera podamos obtener los beneficios de los que estuvimos hablando. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. HOLD. No más cloro en su piscina. En Galiot. Uy tenemos para ofrecerle a los profesionales médicos y a las instituciones variados insumos para el cuidado de la salud. Tenemos a disposición sobre túnicas, guantes, cofias, zapatones, tapabocas N95 y quirúrgicos y todo lo necesario para cuidar nuestra salud y la salud de todos. Solicite estos productos en Galiot. Uy o llame al 092-133-700 y recuerde que en Galiot. Uy tenemos el mejor servicio y calidad en cada producto. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOLD. No más cloro en su piscina. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Y para saber qué son las estrategias detox, consultamos al Dr. Leonardo Sante. Las estrategias diuréticas, popularmente conocidas como estrategias detox, son estrategias nutricionales que se basan fundamentalmente en consumir alimentos con mucho líquido y poco sodio. También elimina las grasas animales, como en la yema de huevo, carnes embutido, panceta, manteca. Favorece el consumo de grasas vegetales, como las que se encuentran los frutos secos, el aceite de oliva, coco, palta o canola. También evita los alimentos industrializados. Se puede consumir carnes, pero principalmente carnes blancas, pescados o frutos de mar. También tiene un gran aporte de fibra que se obtiene a través de las frutas, las verduras y las legumbres. Los alimentos que mayor cantidad de líquido, fibra y poco sodio tienen son las frutas y las verduras. Por eso son alimentos que toman protagonismo en estas estrategias nutricionales. Las verduras con mayor efecto diurético son las hojas verdes, como la selga, espinaca, apio, pepino. Dentro de las frutas que tienen efecto diurético se encuentran los frutos rojos, como la frutilla, mora, frambuesa, manzana verde, peras, papaya, sandía. Estas estrategias nutricionales tienen varios beneficios. Primero, hacer una alimentación basada fundamentalmente en frutas y verduras, que son alimentos de baja densidad calórica, las calorías del día van a ser bajas y esto va a favorecer el adelgazamiento. También son estrategias muy útiles en los pacientes que acumulan líquido por diferentes patologías, como los que tienen insuficiencia cardíaca o hipertensión, en lo cual es importante disminuir el aporte de sodio. O en ciertas circunstancias fisiológicas, como el periodo menstrual, donde las mujeres acumulan líquido naturalmente. También es una buena estrategia para hacer el día posterior unigesta copiosa, cuando comimos mucha grasa o mucho sodio, para poder eliminar el exceso de líquido y sodio. Hay dos conceptos importantes que quiero dejar para el final. Estas estrategias indudablemente favorecen la diuresis y favorecen la eliminación del líquido. Pero esto es bien diferente a forzar la diuresis con medicamentos como el furosemide o inclusive con algunas sustancias naturales. Forzar la diuresis puede ser perjudicial para la salud, porque con la orina, además del líquido, también se eliminan varias sustancias como sodio y potasio, que pueden generar varias patologías y varias arritmias. Por otra parte, más que realizar esta estrategia por 7 días, 14 o 21 días, que son las estrategias más popularizadas. Lo importante es tomar estos elementos y estas estrategias nutricionales como parte de la alimentación diaria. De esta forma realmente vamos a mejorar nuestra alimentación y nuestra calidad de vida. Días pasados cumplió años nuestra más fiel televidente. Es por eso que desde aquí queremos saludarla y enviarle un fuerte abrazo a la señora Yolanda Murias. Una persona que hoy, con sus jóvenes 95 años, siempre dice presente en cada edición de nuestro programa. Es por eso que desde aquí, Yolanda, te enviamos un beso enorme y nuevamente un feliz cumpleaños. Farmeco 2-403-2341-095-854-532-www.farmeco.com.oy Compartimos con ustedes un informe sobre la importancia de la leche materna en los nacimientos prematuros. El bebé prematuro o pretérmino, como también lo van a oír decir, es aquel bebé que nace antes del tiempo que tenía estipulado para nacer. Lo podemos dividir entre términos leve, moderado, severo, de acuerdo a la edad gestacional de nacimiento. Desde las complicaciones que pueden tener en inmediato al momento de nacer, está lo respiratorio, lo cardiovascular, complicaciones graves que se van salvando. Por eso estos bebés ingresan generalmente a un CTI cuando son muy pequeños, muy chiquititos. Y estamos hablando de un prematuro que puede entrar en la mano de un individuo, porque es el desafío mayor tener un ser vivo en la mano. ¿Qué le podemos aportar a ese individuo que nació mucho antes de tiempo, tratando de evitarle todas las complicaciones? Dentro de las complicaciones que puede tener este bebé, están las complicaciones digestivas. La mayoría, todos, diríamos, prematuros, sobre todo extremos, están privados, es de la lactancia materna. Y es acá donde es tan importante que todas las unidades de terapia intensiva, sobre todo que son las que tienen estos pretérminos tan severos, puedan contar con leche proveniente de una mamá. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este segmento la doctora Alexia Ratazzi nos dice, ¿en qué consiste una evaluación diagnóstica de autismo? Cuando uno habla de una evaluación diagnóstica integral, que es al ideal al que aspiramos, vamos a tratar de incluir la mayor cantidad de miradas posibles sobre el desarrollo de ese niño o ese adolescente. Entonces, si hablamos de una evaluación diagnóstica integral ideal, vamos, por un lado, a estar apuntando a una evaluación diagnóstica propiamente dicha, saber qué cuadro dentro de los desafíos del desarrollo está presentando ese niño o niña. Y para esto, a ver, y esto es como lo mínimo imprescindible, que es para hacer un diagnóstico dentro de lo que es desarrollo, se basa en dos cosas. Uno es observar a ese niño o a esa niña, o a esa adolescente o a esa persona, y otra cosa es hablar con los padres. Tener una entrevista con los familiares o cuidadores o la gente que más conoce a ese niño o niña. Esto es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico de un niño. Obviamente, que algo muy importante es que la persona que hace ese diagnóstico tiene que saber de desarrollo. Pero si hay una persona que sabe de desarrollo, y puede observar a un niño, y puede hablar con sus cuidadores, quienes más lo conocen, eso es lo mínimo indispensable para hacer un diagnóstico. Ahora, si estamos en el mundo ideal y queremos más miradas, porque cuantas más miradas, más se enriquece también la evaluación que alguien puede hacer de un niño, vamos a querer una evaluación pediátrica de ese niño, para poder ver si tiene problemas médicos con comitantes asociados a ese diagnóstico. Vamos a querer una evaluación del nivel de comunicación y lenguaje de ese niño. Vamos a querer tener una evaluación del perfil sensorial y las praxias de ese niño. Vamos a querer una evaluación del perfil cognitivo, del perfil de aprendizaje de ese niño, cómo aprende. Y hay algunas evaluaciones que se pueden sumar a estas, y que pueden aportar información. ¿Cuál es el objetivo último de la evaluación diagnóstica? Es conocer muy bien cuál es el perfil único de cada niño o niña, de fortalezas, o sea, qué cosas hace bien y con qué cosas le va bien. Y desafíos, qué cosas le cuestan un poco más. Porque cuando uno tiene ese perfil único, es mucho más fácil diseñar los apoyos que ese niño y esa familia necesitan. Así que, otra de las cosas que también se evalúan y que es importante siempre considerar, es las creencias familiares y el estilo de interacción que tienen los familiares. Porque también es una variable muy importante a la hora de pensar los apoyos. Y un tercer factor que entra más a nivel macro, cuando uno hace una evaluación, una foto de situación, es el contexto donde vive esa familia. O sea, qué recursos existen a nivel local con los cuales uno puede contar a la hora de recomendar determinados apoyos. Entonces, resumiendo, hay tres cosas centrales que uno necesita para hacer una buena evaluación diagnóstica. Conocer el perfil único del niño o niña o adolescente. Conocer las creencias familiares y los estilos de interacción de los padres. Y conocer el contexto en la que vive esa familia y qué recursos locales hay. Los profesionales de la salud recomiendan realizar ejercicio diariamente para mantenernos sanos y saludables. En Galeot nos sumamos a esa recomendación y les ofrecemos musculosas, fajas, sudaderas, calzas. Son prendas antifrío que no permiten que el sudor salga al exterior. Consultenos en galeot.uy o llámenos al 09-233-700. Estas prendas le permiten hacer ejercicio sin humedecer la ropa y los ayuda a reducir centímetros y a moldear su figura. HOLD No más cloro en su piscina Presenta CASMU Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMU Estamos para cuidarte El embarazo es una de las etapas más especiales de la vida Cuídate para que el tuyo sea saludable y disfrutable Los controles prenatales son fundamentales para poder prevenir a tiempo problemas que puedan causar partos prematuros, abortos o bajo peso al nacer Hacételos y no faltes a ninguno Realizate también todos los análisis que se te pidan Come alimentos nutritivos y mantenete saludable Vacunate Recordá que durante el embarazo hay vacunas que se dan para prevenir infecciones en vos y el recién nacido Como la vacuna contra la tos convulsa, la gripe y la COVID-19 Todas se pueden dar sin agenda previa Aprovechá al máximo cada consulta y hazle a tu doctor, doctora o a la partera todas las preguntas que tengas sobre el embarazo Las vacunas, el parto y la lactancia Este programa es presentado por Holt Para que usted disfrute de un baño saludable Sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias Holt No más cloro en su piscina Nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, nos detalla cuál es la técnica que se aplica en el tratamiento del microimplante capilar La técnica que realizamos es la técnica FUE, que es la de extracción de unidades foliculares El área dadora habitual de esta zona es a nivel de la región occipital y de la región temporal En donde debemos rasurar esta zona Acá es fundamental aclarar al paciente que no se tiene por qué rasurar todo el cuero cabelludo Que se puede rasurar solamente la zona dadora Y luego realizar el implante pelo a pelo, entre pelo Así que una vez que realizamos la extracción de las unidades foliculares Vamos a colocarlo, el parece que se coloca boca arriba Y de esa forma pasamos a lo que es la etapa del diseño Todo esto se realiza bajo anestesia local Una vez que se hace el diseño, se procede a realizar lo que es la implantación O sea, el trasplante de las unidades foliculares a nivel del área receptora Cuando hablamos de unidades foliculares, no es el pelo Sino que puede haber en una unidad folicular dos o tres bulbos pilosos Así que es mucho más la cantidad de bulbos pilosos que se trasplantan Por unidad folicular que el número neto de unidad folicular en sí mismo Si lo explico de otra forma es Nosotros obtenemos cuando extraemos las unidades foliculares Entre 2000 y 2500 unidades foliculares del área dadora Y luego se coloca esa misma cantidad en el área receptora Pero la cantidad de pelo implantado puede ser tres veces más Porque una unidad folicular puede llegar a tener hasta tres bulbos pelosos Es fundamental luego de realizar la implantación Que se le explica al paciente cuáles son las indicaciones posoperatorias que debe seguir Y tener un control importante con el cirujano que realice el procedimiento Para luego llegar a tener vida normal luego del mes del implante Es fundamental decir que el implante con la técnica FUE Es una técnica que es muy segura Sencilla, de bajo riesgo Y que el implante dura toda la vida Consultamos a la licenciada Marisol Delgado Sobre qué son los trastornos de la conducta alimenticia Y cuál es la forma de abordar y tratar estos trastornos Los trastornos alimentarios son enfermedades que se manifiestan a través de los hábitos alimentarios Y la percepción que tiene DUNOMI Esto es que la persona va a tener alterada su forma de comer Su conducta alimentaria La sintomatología es variada Desde la restricción extrema Hasta la compulsión con las comidas Con conductas que pueden ser compensatorias Y una extrema preocupación por su peso y por su imagen Son enfermedades complejas que generan una pérdida Muy importante en la calidad de vida del paciente Con consecuencias que no son solo nutricionales Son consecuencias que abarcan toda la vida de la persona Consecuencias médicas Consecuencias en su ámbito de relación Consecuencias relacionadas a enfermedades psiquiátricas Hoy estamos hablando de enfermedades complejas No solo por la sintomatología en sí Y por la comorbilidad con otras patologías Sino porque la recuperación de un trastorno alimentario Requiere un abordaje multidisciplinario y específico para cada paciente Es importante que en el equipo haya otros profesionales Nutricionistas, médicos, psiquiatras, psicólogos Que trabajemos en conjunto con el paciente y con la familia Para que esta persona se pueda recuperar y pueda rehabilitarse Y pueda tener una vida plena Y pueda disfrutar de la comida De sus vínculos, de su vida de relación Sin estar pensando continuamente en la comida y en el cuerpo La recuperación es posible Es posible recuperarse un trastorno alimentario Es posible vivir Es como nos dicen en muchas pacientes Es posible vivir sin pensar en el cuerpo, en la comida todo el tiempo Sí, es posible, pero para eso se requiere un tratamiento específico Un tratamiento multidisciplinario Donde se aborde la psicoterapia de manera grupal El grupo tiene un poder muy importante A la hora de la recuperación Es importante un control de las ingestas Donde los pacientes van a comer de forma controlada y acompañados Y es importante también la intervención de otros médicos Médicos, psiquiatras, nutricionistas Que acompañen la rehabilitación nutricional del paciente Nos despedimos agradeciéndoles su preferencia y compañía Y recordándoles que su salud es lo más importante Que prevenir enfermedades es un compromiso de todos Y que este programa fue presentado por HOLD No más cloro en su piscina